¿Qué estás? ¿Alto? Ponte la grilla, vamos ¿Qué dices? ¡Vamos! 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 ¡Porque tenemos la izquierda, la derecha, la derecha, la derecha, la derecha, la derecha! ¡Vamos! 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 ¡Derecha uno! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Derecha cinco menos menos acá! ¡Dibujen! ¡Dibujen! ¡Vale! ¡Vale! Trero izquierdo uno para izquierdo cinco menos menos. ¡Vale! ¡Vale! ¡Derecha uno larga! ¡Derecha uno larga! más 10, el grupo derecha 3 se cierra el grupo derecha 3 se cierra se cierra más 20, izquierda 1 izquierda 1, para la derecha 2 y para la derecha izquierda 5, Alaysa Alaysa, Alaysa derecha, derecha 1, rojo, ojo, para la izquierda 5, menos, menos derecha 1, rojo, para la izquierda 5, menos, menos, acaba 5, menos, menos Alaysa, 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 derecha 2 300, izquierda 1 para la derecha 2 derecha 2, chicos, acá, 0 aloja, full, recto, dice para la derecha 1, larga derecha 1, larga loco izquierda, loco izquierda cuidado, cachito loco izquierda vale, loco izquierda derecha 1 al final derecha 1, acá para la izquierda, unión, suña derecha 1, acá, izquierda 3, acá, derecha 4, acá para la derecha 5, para la derecha 5, y el cruce derecha 5, acá, el cruce izquierda 1, puente, para la derecha 5 puente, derecha 5 para la izquierda 5, acá derecha 5, acá, izquierda 5, acá, izquierda 1 izquierda 1, y más 20, loco izquierda 1 loco izquierda 1, apenas 50, loco derecha 1, larga loco derecha 1, larga loco derecha 1, larga y no lo encuentras va, 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 va así el loco para la izquierda 1 contra el cerro, derecha 5 derecha 5 derecha 5 entre la otra, sí, izquierda izquierda 3, arriba digamos 4 ups vamos más 10, loco derecha 2, sin nada esa no tiene tiempo ya digamos ya esta tranquilo, ya esta, tranquilo ay ¿Por dónde, pego? ¿Paso? Sí, sí paso. ¿Pasar? ¿Parto? Ponte la grilla, vamos. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Pasar? ¡Vale! ¿Papina tiene? 7 en el 285! 7 en el 285, bueno o menos, no? 400! Etén echados en el 285! Arriba 8, 5! Retiro el 285! ¡Vamos! ¡No! ¡Derecha uno! ¡Vale, derecha cinco menos menos acá! ¡Vamos! 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 ¡Derecha uno! ¡Vale, derecha cinco menos menos acá! ¡Vale, a Pru. Derecha uno, por izquierda cinco menos menos! ¡Sale derecha uno larga! ¡Vale, derecha uno larga! ¡Valtiene el rombo derecho en tres, se cierra! ¡El rombo derecho en tres, se cierra! ¡Se cierra! para la izquierda 1 izquierda 1 para la derecha 2 y para la derecha izquierda 5 a la izquierda a la izquierda derecha derecha 1 rojo para la izquierda 5 menos menos izquierda 1 rojo para la izquierda 5 menos menos a cada 5 menos menos vamos a la derecha 2 y para la izquierda 1 para la derecha 2 derecha 2 chicos la rojo es un recto dice para la derecha 1 es larga la derecha 1 es larga rojo izquierda rojo izquierda rojo izquierda la derecha 2 y para la derecha 1 derecha 1 ra izquierda Vamos, derecha uno, izquierda uno, izquierda tres, acá, derecha cuatro, acá, para una izquierda tres, y para la derecha cinco y el cruce, derecha cinco queda el cruce, para la derecha tres. Vente, derecha cinco, derecha cinco, izquierda cinco, acá, derecha cinco, esa, izquierda uno, y más veinte, lomo izquierda uno, lomo izquierda uno, pega cinco, lomo derecha uno, larga, lomo derecha uno, larga, ¡Vamos! ¡Mirad cómo es atrás! ¡Va, va, va! ¡Va, te deja! ¡Va, izquierda, uno! ¡A travesarlo! ¡Derecha, cinco! ¡Derecha, cinco! ¡Va, vamos! ¡Vete, no! ¡Va, sí! ¡Izquierda, uno! ¡Izquierda, tres, arriba! ¡Izquierda, tres, esta! ¡Vamos, la cuatro! ¡Vamos! ¡Mantien, no! ¡Para derecha, dos! ¡Y nada! ¡A que tiene tiempo! ¡Ya, digamos! ¡Ya está! ¡Tranquilo, ya está! ¡Tranquilo! ¡Para! ¡Vamos! ¡Oye! ¿Por dónde, pego? ¿Pasó? Sí, sí pasó. ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! No, no es nada. ¡No, no! CC por Antarctica Films Argentina